Queridos amigos, muchísimos saludos desde Venezuela y agradecida por la oportunidad de compartir con ustedes con ocasión de la asunción al poder del presidente electo del Ecuador Guillermo Lazo. Su victoria es un paso histórico, es un hito para frenar la arremetida de un proyecto de dominación continental que tiene tres componentes ideológico, geoestratégico y criminal. También es un paso adelante en la construcción de un bloque de todos los demócratas de occidente decididos a defender nuestras libertades. Gracias a la Fundación Internacional para la Libertad y a nuestros amigos don Mario Vargas Llosa y Álvaro Vargas Llosa. Hoy la lucha de Venezuela no es solo de los venezolanos. No es solo de los venezolanos porque son millones mis compatriotas que han sido expulsados para poder sobrevivir de nuestra nación y que son hoy testimonio viviente en el mundo entero y en sus naciones de lo que es capaz de producir en pobreza, en miseria y en violencia un sistema socialista y criminal como el que aquí se ha instalado. No es solo de los venezolanos porque este régimen le ha entregado nuestro territorio a una perversa y compleja red del crimen organizado internacional, del terrorismo internacional, del narcotráfico y de la guerrilla, nuestro territorio como santuario y desde aquí se han propuesto y están desestabilizando Colombia. No es solo de los venezolanos porque es que estos tentáculos están ya llegando y se han manifestado en demás países de la región como en Ecuador, como en Chile, como en Perú. Sabemos que ahí hay nexos en el ámbito de la inteligencia, de la comunicación, de la finanza e incluso en el plano militar. Pero hoy tampoco la lucha del Perú es solo de los peruanos, ni la lucha de Colombia solo de los colombianos, ni la lucha de Chile solo de los chilenos. Por eso este 6 de junio es crucial, un día crucial tanto para el Perú como para todos los países de nuestro hemisferio. Keiko Fujimori representa la aglutinación de las fuerzas de aquellos que se niegan a caer en las garras de este sistema criminal, la posibilidad de avanzar un sistema de libertad y de prosperidad para toda su nación. Pero sabemos muy bien que no basta con llegar al poder, ni siquiera buenos gobiernos, porque los enemigos de la libertad están siempre al acecho y buscando la desestabilización. Está el caso y la experiencia trágica, triste de Bolivia, donde logró desalojarse al criminal violador de derechos humanos Evo Morales, pero no se le logró desmontar un régimen diseñado para que regresaran al poder. Y eso ocurrió. Hoy Ecuador representa una brisa, una esperanza y una inspiración para todos los demócratas. Y les pido que muy especialmente escuchen a los venezolanos, a mis compatriotas en todos sus países. Son un testimonio del horror que representa este régimen, pero también una lección para estar alerta y para prevenir que sus países también caigan en sus garras. Por eso le pido a cada uno de ustedes, americanos, que los escuchen. Hoy estoy segura, con este triunfo de Guillermo Lazo, que esa brisita bolivariana de la cual se ufana el régimen chavista-madurista, se ha encontrado con un huracán democrático que hará preservar las libertades en las democracias liberales de nuestro hemisferio y rescatar la libertad en aquellas naciones que, como la mía, hoy están sometidas a la opresión. Muchísimas gracias.